¡Sólenlo mamacita y dice! Que levante la mano el que quiere beber Que levante la copa el que en el amor no cree Esta noche voy a darle hasta que me den las seis Que destapen más botellas y este coro otra vez ¡Dencio Jiménez! Estas son las mezclas de DJ KJ ¡Ay DJ KJ! Vamos a darle hasta la madre, parcero Tócale lindo ¡Ay, ay, ay! Estoy como prendido, ya me siento borracho Ya se me está olvidando que me puso los gachos Y que traigan las botellas Quiero olvidarme de ella Y que fuera la más buena pa' ponerme a perder DJ KJ Y por eso estoy soltero, hago lo que quiero Dicen que soy un poeño, pero solo es mejor Sigo siendo un parrandero de caballo y sombrero Y todo lo que gano me lo gasto en alcohol Y que levante la mano el que quiere beber Y que levante la copa el que en el amor no cree Esta noche voy a darle hasta que me den las seis Y que destapen más botellas y este coro otra vez Y que levante la mano el que quiere beber Y que levante la copa el que en el amor no cree Esta noche voy a darle hasta que me den las seis Y que destapen más botellas y este coro otra vez Y que una barra de esas pa' borrar caballo DJ KJ Dame un trago que me voy a enloquecer Borré las fotos tuyas de mi celular Pa' no volverte a ver DJ KJ Estas son las mezclas del DJ KJ Jure que yo te iba a cambiar La que es bandida nunca va a dejar de ser por ti Lo pude confirmar Jure que yo te iba a cambiar Hoy vuelvo al juego, vuelvo a ser un mujeriego Del amor no me hable más Tienes una barra de esas pa' borrar caballo Si no hay un trago que me voy a enloquecer Borré las fotos tuyas de mi celular Pa' no volverte a ver No necesito Me siento libre de tus múltiples mentiras Y que no eres sencillo, ya se me está herido Prefiero estar tomando un trago en la cantina Hacia ti hay ¡Cajón! No sabes bien que lo nuestro no funcionó Tanta pelea y tanto cacho me cansó Que nadie le hago ni un centavo por los dos Oh, no me haces falta Me siento libre de tus múltiples mentiras Que regreses que yo ya sané esta herida Prefiero estar tomando trago en la cantina ¡Ay, ay, ay! No me haces falta En nuestros días tú me diste mala vida Ahora te encuentro ya de última en la fila Prefiero estar tomando trago en la cantina ¡Ay, ay, ay! Ya no me mandes mascaritas por el ser Si en Instagram yo leo que tú estás con él Si ya estoy cansado, decepcionado Voy a beber Si ya estoy mamado, desesperado Voy a beber Te voy a beber, mi reina DJ KJ ¡Lindo! ¡Premaciendo, señorazo! ¡Ahora sí!